Buenos días y bienvenido a un otro Coffee with Danilo. Empezamos de barril. Estoy aquí en el hotel porque quiero hacer antes de salir e ir a hacer fotos y vídeo este Coffee with Danilo, el número 2, ya si no ha visto el número 1 lo voy a dejar aquí abajo y nada quiero decirle muchísimas gracias a todas las personas que han estado y han visto el primer episodio, así que en este episodio quiero contestar a todas las preguntas que la persona me han hecho en el post de ayer que he publicado abajo de la Torre Eiffel donde preguntaba alguna curiosidad y preguntas que tenías las personas, así que empezamos y nada. Aquí tengo algunas preguntas de las personas que me han hecho, tengo la captura, así que voy a contestar de manera muy rápida y muy directa, así que me gusta contestar a mí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que me gusta más de mi trabajo, pregunta Diablillo78, que es una persona que conozco, Ruth, muchísimas gracias por preguntar. Es el hecho de poder viajar para poder crear contenido porque, claro, cuando yo voy a crear contenido viajando, me gusta porque yo también puedo conocer y puedo hacer cosas en diferentes países y después, de verdad, es una cosa súper bonita poder transmitir las emociones en el exacto momento en el cual estoy viviendo, así que es la cosa más bonita. Manchinas, ManchinasM, me pregunta, ¿cómo aprendiste a hablar español? He aprendido a hablar español, vamos a ver, bien en los últimos dos años, desde cuando estoy en España, porque antes yo sí lo hablaba. Tenía un amigo colombiano, tenía otra gente que era amiga mía de América Latina, así que, sabes, estando con esta gente, viviendo con esta gente, me hablaban siempre en español y algo aprendía. Así que después, cuando he llegado aquí, no aquí, aquí en España, donde ahora vivo, en plan, fue todo más fácil y he aprendido a hablar con la gente y trabajando. Gracias por la pregunta. Amandita García Córdoba, me pregunta, ¿cuáles son los lugares turísticos que algún día te quisieras fotografiar? Mira, me gustaría fotografiar en todo el mundo. No tengo... ¡Qué bueno esto café! El hotel lo hacen muy bien. Mira, no tengo ningún lugar donde no me gustaría ir, sinceramente, pero el lugar donde me gustaría ir más que otros, que un sueño desde cuando soy pequeño, es Nueva York. Nueva York para mí como de verdad un gran sueño y me gustaría quedarme ahí más tiempo y poder de verdad conocerla con calma, crear fotos, vídeos, hacer toda esta cosa. Sé que lo voy a realizar, no sé cuándo, pero sé que lo voy a hacer. Lauri Gruas, Lauri Gruas 21 pregunta, ¿cuál es tu profesión? Mira, es una pregunta que me hace mucha gente. Te voy a contestar diciendo que la mi profesión es ser fotógrafo y content creator aquí en las redes sociales. En pocas palabras, se lo voy a explicar bien. Es como que yo soy una persona que crea contenido que después va en las redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok. Y después, gracias a la gente que me sigue, al número de las personas, a patrocinados y esto, de ahí llega mi dinero, mi sueldo y eso. Claro, más gusto de tu trabajo, más personas alcanzas, más puedes ser, en plan, entre comillas, un buen creador. Entonces, puedes ganar más que me ocupo yo, en plan, lo que hago de profesión. Muchísimas gracias a Lauri. Me pregunta, Fer Negro 1999, ¿qué es lo que más te gusta de París? Mira, primera vez en París para mí, tengo que decir que es muy bonita, de verdad, una ciudad increíble. Me he quedado a veces sin palabras y después ayer también me ha pasado una cosa que publicé aquí en YouTube, donde de verdad, wow, fue una cosa sin palabras, que me dejó sin palabras. Lo que me gusta más de París seguramente es que los monumentos, todo lo que tienes de grande, de verdad, te quedas sin palabras porque de una belleza increíble, en plan, he estado al Louvre, no soy una persona de museo y eso, pero allí me quedé sin palabras y después me gusta muchísimo también la gente y el hecho que París es una ciudad muy grande y muy internacional, esto me encanta. Así que en una calle se pueden escuchar hablar personas de diferentes idiomas. Gracias a ti por la pregunta. Sila Ermo me pregunta, Chao Sila, ¿qué es lo más importante para ti cuando tomas una fotografía? Mira Sila, me gusta tomar una fotografía que pueda transmitir algo, en plan, como el sitio donde estoy, la mi emoción, la mi misión de compartir la belleza del lugar donde estoy, porque mis fotos son siempre entre yo, la persona, dentro a la location, dentro al país, dentro a este, no sé, a este background, espero que entiendas la palabra, para poder transmitir mis emociones, eso es lo que más me gusta. Sila Ermo me pregunta, ¿quién te inspira y por qué? Mira, ¿quién me inspira? Seguramente tengo algunos fotógrafos, algunos content creators que me gustan y de los cuales a veces encuentro una inspiración, pero nunca creo que han hecho jackpot, creo, pero que ninguno me inspira, soy yo lo que crea su contenido, soy yo lo que lo quiere como yo lo quiero, en plan, veo muchísima gente, pero al final mi estilo y todo es mío. A ver después cómo, y por qué, y por qué, porque creo que es una cosa muy importante, creo que es una cosa fundamental, ser tú mismo y no combinar a una otra persona, porque si no, no serías tú mismo, serías una otra persona, o serías la copia de una otra persona, entonces esto es una cosa muy importante para mí, muchísimas gracias. Antes de seguir, déjame un me gusta si el vídeo te gusta, déjame un comentario, porque es muy importante, ahora van a salir muchísimos otros vídeos sobre París y cosas interesantes, así que te espero al próximo vídeo. María Roldán96 me pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años, son el 94. Yuli Meruta me pregunta, ¿a los cuántos años saliste de Italia? Yo salí de Italia cuando tenía 17 años, me he ido de Italia con mi familia, hacia Alemania, entonces no he vivido muchísimo tiempo en Italia, y eso fue una cosa que en plan, cuando paso he sufrido de eso, porque era como un golpe muy fuerte, pero me doy cuenta ahora que fue una de las beneficios más grandes, porque de verdad, conocer otra cultura se te abre la mente, la cabeza, es una cosa muy importante, así que de verdad, menos mal que ha pasado esto. Ekanoru me pregunta, ¿eres muy guapo? ¿Hay dificultades por vivir con eso? No sé exactamente a lo que se refiere, sería ser tan dificultado por vivir con eso, con el hecho de mi aspecto físico o de mi trabajo, pero pienso que sea del aspecto físico. Mira, te digo, no creo que sea un problema, pero a veces es como que tener un aspecto en una manera, puede ser que las personas piensen que tú seas de una manera, sin conocerte, entonces, sabes, no hay este aire que una persona puede ser que a veces no te tome en serio por tu aspecto físico, lo que sea, yo soy contra estas cosas, entonces no me gusta, pero te digo que yo hasta ahora nunca me he importado de lo que piensa la gente, y hago de todo para que la gente entienda que después, que detrás de una cara y de un cuerpo hay un artista. Juli Maza me pregunta, ¿considera que cumpliste todas tus metas y sueños? Mira Juli, uno de los mejores sueños que quería cumplir lo he hecho ya, pero prácticamente me faltan todas las otras. Una era lo que yo quería vivir de eso, entonces lo que estoy haciendo es mi trabajo, entonces soy muy feliz de eso, pero claro, no ha llegado eso por suerte, muchísimo trabajo, muchísimos sacrificios, y después mis otras metas y sueños tengo que cumplirse todavía. Seguramente lleguerán un día porque soy un gran luchador, soy un gran soñador, y soy una persona muy ambiciosa, y es una cosa que no puede faltar de la persona que quiere llegar lejos, así que todavía falta, Juli, falta mucho. Luis 3878 me pregunta, ¿tienes novia? Tengo novia, que es mi compañera de viaje, que es María, os voy a dejar aquí ahora el Instagram de María, que es una grandísima content creator, una fotógrafa extraordinaria, y nada, sí, tengo novia. Estas eran algunas de las preguntas de este Coffee with Danilo, espero que el video os haya gustado, como me ha gustado a mí este café, y nada, déjame un me gusta, déjame un comentario, y otra pregunta es aquí, que en la próxima vez que haré una contestación de preguntas, la voy a tomar también de aquí de YouTube, y nada, muchísimas gracias a toda la gente, ahora hay que arreglar todo, salir y hacer contenido. Yo desde París, con este cafecito, que no me muestra, no se va, chao.